Bueno, muy buenas a todos. En este vídeo voy a hacer una cosa nueva. En realidad es una canción mía, que es Carta sin Rumbo, ya la conocéis. La voy a hacer completa, para que la veáis. La voy a hacer en acústico y además mi hermano va a tocar un poquito el teclado, no ha tocado en su vida, pero le he dicho cuatro notas y va a estar acompañándome en parte de la canción. Va a meter algún sonido diferente, así que bueno, es la primera vez que toca el teclado, ¿vale? Así que tenéis que tenerlo en cuenta. Y bueno, espero que os guste mucho la canción. Como siempre espero vuestras opiniones, que siempre os respondo y me hace mucha ilusión saber qué os parecen mis canciones. Así que bueno, empezamos ya. Una estrella que nunca se va, un te quiero que digo al cielo y sin respuesta. Te vuelvo a caer, te vuelvo a mirar, sin respuesta ninguna, quiero ser el dueño de mi pensamiento. Y que me tengas en cuenta y yo mira la luna y vea tu cara como no hay ninguna y ser para ti como las estrellas para el cielo o un abrigo en infierno. Que me tengas en cuenta y yo mira la luna y vea tu cara como no hay ninguna y ser para ti como las estrellas para el cielo o el mar para un marilero. Tantas noches sin dormir, tantas veces que yo ya te he llamado pero no con el teléfono, sino desde mi tejado. Y ahora que lo pienso digo que te he olvidado. Yo vuelvo a caer, te vuelvo a mirar, sin respuesta ninguna, quiero ser el dueño de mi pensamiento. Y que me tengas en cuenta y yo mira la luna y vea tu cara como no hay ninguna y sea para ti como las estrellas para el cielo o un abrigo en infierno. Que me tengas en cuenta y yo mira la luna y vea tu cara como no hay ninguna y ser para ti como las estrellas para el cielo o el mar para un marinero.